Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero decirles que el día de hoy se reportan 30 casos nuevos, 19 de los cuales son hombres y 11 son mujeres. De esos 30 casos hay 3 personas que corresponden a personas que estaban en cuarentenadas deportadas. No tenemos ningún recuperado ni ningún fallecido. Se han realizado hasta este momento 440 pruebas y quedan todavía pendientes algunas que correr en los laboratorios de salud pública. Llevamos entonces 530 casos al día de hoy. 337 corresponden a hombres y 193 corresponden a mujeres. Hemos logrado 49 personas recuperadas, 15 fallecidas. Tenemos 464 casos activos. Tenemos 64 casos cerrados. Estimados amigos, les solicito que por favor logremos mantener el distanciamiento social. Atendamos las disposiciones que se han dado para poder controlar la enfermedad. Si no tiene necesidad, no salga. Quédese en casa. Y si va a salir, use la mascarilla. Lávese las manos constantemente con agua y jabón. Es suficiente. Tenemos mucho por hacer. Hoy hemos visto un pequeño decrecimiento en los casos. Esperaríamos poder seguir en esa misma tónica. Y le pedimos a Dios que nos permita lograr siguiendo la contención que nos ha dado resultado. De los casos del día de hoy, solo hay un caso que corresponde a uno de los dos lugares que tienen casos comunitarios. Que es la aldea Ixcanal, en donde también hemos visto cómo ha ido bajando. Porque las personas que han resultado contagiadas ya están terminándose. Y esperaríamos que con las acciones de aislamiento adentro de la aldea, logremos controlarlo lo antes posible. Así que, pidámosle a Dios que nos siga protegiendo y que logremos salir de esta epidemia cuanto antes. Que Dios les bendiga. Pero especialmente, que Dios bendiga a Guatemala.